Hola y bienvenidos a una nueva edición más de la Donnet, de este año Donnet 2020, de manera virtual, dadas las circunstancias, pero bueno, también con un fondo no solamente tecnológico sino solidario, que como sabéis, la conferencia colabora con las personas más desfavorecidas por esta pandemia y que, bueno, en nuestras manos está en estos malos momentos, los que más o menos nos sentimos afortunados de poder teletrabajar y demás, pues poder ayudar a la gente más vulnerable que siempre viene bien. Así que mis cudos, vale para la organización. Bueno, dar las gracias a Plain Concepts y a los patrocinadores por esta conferencia y nada, nos presentamos rápidamente. Yo soy Luis Ruiz, todo el mundo me conoce como Lulu, trabajo como Lead Developer en Plain Concepts, en la oficina de Madrid, pero bueno, ahora sí, también Madrid en la oficina, pero en mi casa. Y ahí os dejo mi Twitter y mi correo para que, bueno, si no da tiempo a contestar alguna pregunta en directo o se queda con el tintero o si queréis preguntarme cualquier cosa, pues ahí lo tenéis disponible. ¿Carlos? Yo soy Carlos Recuelo, también me llaman como Recu, igual que a Luru, yo soy Recu, soy el que va vestido como el abuelo de App. Llevo dos años en Plain Concepts, soy software de Velocity y ahí tenéis mi Twitter también, lo mismo. Cualquier cosa, preguntadnos. Perfecto, pues venga, empezamos. Hay mucha chicha. Vale, lo primero, cuando hablamos de APIs, rendimiento y escalabilidad y todo tipo de cosas, suele salir ahí un poco, hay algo un poco confuso que es el tema de por qué utilizamos a SyncWave en todos lados y cuál es la principal ventaja de usarlo. La principal ventaja de usarlo es escalabilidad, ¿vale? Nunca performa. Y hay mucha gente de, no, es que nosotros utilizamos a SyncWave porque da más rendimiento, no, no da más rendimiento. Bueno, SyncWave lo que da es escalabilidad. La escalabilidad, porque al final el servidor tiene un pool finito de hilos, vamos a poner un número así al azar, imaginaros, 20, de tal manera que si nos entran 20 peticiones y esas peticiones se van a base de datos y esos hilos se quedasen esperando a que vienese la respuesta, pues si viene la petición 21, esa petición se encolaría, con lo cual nuestro servidor no está escalando, escalado vertical. ¿Por qué? Pues porque no tiene hilos para tener esas peticiones. En cambio, si tenemos 20 hilos, entran esas 20 peticiones y mientras que se encolan esos hilos, se vuelven a devolver al pool, ¿vale? Podemos atender otra petición y cuando esa petición termine, pues podremos atenderla o con el mismo hilo o con otro hilo diferente, ¿vale? Por eso se dice que escalamos verticalmente y por eso utilizamos a SyncWave. Por eso cualquier sistema, lo que decíamos, la escalabilidad es la propiedad de un sistema de poder manejar el crecimiento. En este caso, el crecimiento de peticiones, esas peticiones traducidas a hilos, que lo que hace el servicio es que podamos atender más. Por eso vimos que es un escalado vertical y no horizontal. No ponemos más servidores. Empezamos por el propio servidor, porque ya si el propio servidor no escala, pues aunque pongamos de manera horizontal, llegaremos a cumplir ese cupo a pesar de estar añadiendo muchos más servidores, ¿vale? Si hablamos de I.O., de acceso a datos, a SyncWave y demás, tenemos que darle un repasito también a Entity Framework. Nosotros daríamos aquí estos cinco puntos que para nosotros son claves cuando trabajamos con Entity Framework, porque la gente suele decir que Entity Framework es lento. Si es lento, por ejemplo, comparado con Dapper, es más lento, porque está menos atado, menos ligado al hierro. O sea, Dapper está mucho más cerca del hierro que Entity Framework. Entity Framework tiene algunas capillas de abstracción, pero que también nos dan funcionalidades que podemos utilizar. Por eso podemos utilizar distintamente Dapper e F y las dos cosas juntas y sin ningún tipo de problema. Pero para utilizarlo sí que tenemos que tener estas cinco cosas. Es nunca recuperar más de lo necesario, ¿vale? Es algo importantísimo. Utilizar proyecciones para ello. Si vamos a utilizar solo consultas, utilizar las No Tracking, ¿vale? Para que el Chain Tracker no tenga que estar manteniendo los cambios que hay sobre las entidades y sacando entidades y metiéndolas en el Chain Tracker cuando no vamos a utilizarla si no tiene sentido. Con lo cual, ahorrémosnoslo. Las dos primeras juntas van de la mano, porque estábamos hablando en el caso de consultas. Client Evaluation, como sabéis, era una de las características que venía con EF Core, que era el hecho de que cuando vamos a Entity Framework va a, voy a llamarlo transpilar o compilar un árbol de expresión de Link Queue al lenguaje SQL. Hay veces que no todas las funciones que utilizamos dentro de una lambda pueden ser transpiladas a lo que es el sistema, a SQL. Y lo que ocurre muchas veces es que lo que hace es traerse todos los datos a memoria y aplicarle, por ejemplo, esos filtros en memoria. A partir de tres, esto viene configurado para que en el caso que estuvimos utilizando Client Evaluation nos salte una excepción. Yo diría dejarlo y no lo descomenté, no lo quitéis. Es una buena práctica, os va a evitar bastante dolor de cabeza, bastantes problemas de rendimiento que podríais tener. Vale, la cuarta sería Divi Context Pulling, que es algo que también tenemos que tener en cuenta. Divi Context Pulling, al final lo que hacemos es, en vez de estar construyendo los contextos, como sabéis, un contexto de base de datos suele ser Scope, quiere decir que no es 3 a 6, es decir, para cada request que se hace se tiene que crear un contexto de base de datos. Lo que hace al final el contenedor de dependencias, cuando hacemos al Divi Context Pull, es hacer un Dispose de él. Si utilizamos Divi Context Pulling, lo que vamos a hacer es simular como ese pool de hilos que hablábamos de Async e Wave, pues un pool de contextos, donde van a estar los contextos, donde no se van a, voy a decir así un palabra, Disposear, Liberar. Lo que conseguimos es que, bueno, que lo único que tenemos que tener en cuenta con esto es que el Divi Context no tenga estado, porque lo que va a hacer el Divi Context Pull es limpiar el estado del Divi Context, pero no liberarlo, ¿vale? No va a hacer ese Dispose y se va a ir, ¿vale? Con lo cual también nos va a dar rendimiento. Ahora veremos unas comparaciones de unas pruebas de carga contra Divi Context a Divi Context Pull y vais a ver que hay diferencia a utilizar una cosa y otra y que nos va a dar ganancia en cuanto a rendimiento. Y por último, destacaría algo también que mucha gente no conoce, que son las Compile Queries, que como hemos dicho antes, básicamente en Titi Framework lo que hace es cuando se le presenta una consulta en modo Link Queue, lo que hace es compilar esa consulta, generar un árbol de expresión y al final traducirlo al lenguaje SQL. Eso cuesta tiempo, dependiendo de cómo sea compleja la consulta con includes, con inner joins, con joins, con filtros y demás, pues costará más. Lo que hace Titi Framework una vez compilada, meterlo en una cache de queries y poder ir a buscar ahí para no tener que estar perdido este tiempo. Por lo tanto, adelantémosnos. Es decir, si vamos a tener consultas muy complejas que utilizamos con Titi Framework, compilemoslas para evitar este trabajo en Titi Framework y también, pues, ganar en cuanto a rendimiento. ¿Vale? Esto es un ejemplo que, como os comentaba, esto sería utilizando Active Contest. Como veis, esto han sido 3.000 peticiones utilizando Bombardier. Hemos hecho un total de 3.270 queries. Si os fijáis en, bueno, si alguien se está preguntando dónde salen estas métricas, esto son los dos net counters de NET5 que hay para Titi Framework Core, que son tremendamente útiles. Y lo que vemos también son los Active Divicontes que, como veis, están a cero. ¿Vale? ¿A cero por qué? Pues porque todos han sido liberados, se ha llamado a su Dispose correspondiente. Y esto es Divicontes Pool. Divicontes Pool estamos en 4.017, frente a 2.270. Y mirad los Active Divicontes que tenemos con Divicontes Pool, es curioso, tenemos 34. ¿Vale? No se hace, no se están liberando. Creo que el máximo, si no me equivoco, hay Divicontes por defecto, son 180 al máximo, no sabría recordarlo, pero bueno, hay un valor que está configurado por defecto. Pero como veis, hay diferencia, ¿vale? 34 frente a cero, ¿vale? Quiere decir que cuando entran esas peticiones tenemos contextos listos para poder llamar. Y como veis al final, pues tenemos más queries ejecutadas. Os voy a enseñar un poco, ¿vale? Ya tendréis el código para trastear y demás. Vais a ver que aquí en las pictures tenemos una carpetita de F-Core. El Divicontes no tiene, más allá de lo que habéis dicho siempre de configurar. La parte que hablábamos de configuración sería esta, ¿vale? El Divicontes Pool. Sabéis lo que os decía, ¿no? Tenéis dos metros, Divicontes, Divicontes Pool. Pues la medida, si podéis, utilizar Divicontes Pool y lo único que este contexto no tenga, pues nada de estar, ¿vale? Y luego otras serían las compile queries, que aquí lo hemos dejado también un disclaimer, ¿vale? Nos hemos dejado un disclaimer diciendo que, bueno, que esto es una consulta muy tonta, pero para que veáis un poco cómo funciona la API de F-Core, que básicamente, pues bueno, tenemos el F, la clase F, el compile query async. Esto al final nos va a devolver un func, donde va a recibir un Divicontes y un entero, ¿vale? Y, bueno, sí, eso no suena mucho a todos, ¿eh? Seguro que lo reconocemos. Efectivamente. Y, bueno, al final devolvemos el Divicontes. ¿Cómo utilizamos este pool? Vamos aquí al Solution Explorer y vamos al controlador y, como veis, lo que hacemos es llamar a la query compilada pasándola al Divicontes y pasándola al IDE y esto al final, pues, nos devuelve el resultado, que es un task customer. ¿Vale? Como digo, la del ejemplo es muy trivial, pero esto es bastante, nos puede dar esa mejora de rendimiento cuando tenemos ese tipo de, digamos, queries muy complejas. El hecho de dejaros la query así es para que veáis un ejemplo y poco más, ¿vale? Estos serían más o menos las claves, un poco hablando en cuanto a entrada y salida, sin que wey, identity framework, acceso a datos y demás cosillas. Otra parte que vamos a tocar, el tema de Logger Extension Methods. Estos son los métodos que conocéis de Logger, ¿vale? Que son el Loginfo, LogError y demás. Problemas que tenemos que requieren Boxing para los Value Times. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que le pasamos al Loginfo un entero como argumento para una template, pues, lo que va a hacer es un Boxing, es generar en el heap un objeto con una referencia desde la parte del Start, con lo cual estamos haciendo, que en este caso, hacemos allocations de memoria y lo que hacen es que el garbage collector, el record de esto y el otro basura tenga que entrar, con lo cual nos van a dar un rendimiento un poco más pobre que lo que vais a ver ahora os voy a enseñar. Y, además, cada vez que estamos llamándole, está haciendo un parsing de la template que genera sobrecarga computacional. Para eso están los Logger Messages, que son delegados que se pueden cachear y que reducen el tema de allocation, como vais a ver en el ejemplo que os voy a poner, tan drásticamente que lo podemos bajar a cero y no va a haber Boxing y, además, mejorar el rendimiento, como decimos, por todo el exceso de carga computacional, con lo cual el tiempo de ejecución va a ser menor. En el ejemplo que os he añadido en la solución lo tenéis hecho con Benchmark.net. Para que hagáis este tipo de pruebas os lo recomiendo. Es caramelo puro. Y veis la diferencia entre extension methods y Logger Message. Mucho más rápido Logger Message, pero aparte, como veis, extension methods está generando en el gen cero hay memoria, hay allocation de 32 bytes, es una prueba sencillita. Podríamos tener una aplicación que hagamos uso intensivo de login mucho, mucho más. Y, como veis, Logger Message, cero. Con lo cual, parece ser que tiene bastante ventaja utilizarlo. Usarlo es sencillo, tan sencillo como esto. O sea, hemos añadido aquí un proyecto que se llama Logging. En la parte del program tenéis el test de Benchmark.net. Lo podéis ejecutar en vuestra máquina si queréis. La única diferencia, este es el Loginfo, que conocéis de toda la vida, es este testlogger. Como veis, tenemos aquí esta manera, que es la manera como se declaran estos delegados cacheables, ¿vale? Estos delegados que hemos cacheado, con el mensaje y demás, el event ID, siempre alto, que es una buena práctica para evolucionar con el método del sistema y el tipo de Loginfo que queremos. Al final tenemos un método estático, ¿vale? Un método de extensión de ese Logger, al que llamamos. Aquí le ponemos las semánticas que quieras y, al final, de la manera de invocarlo, es esta. ¿Vale? Esto, como digo, tenéis el ejemplo para verlo. En la documentación de Microsoft también lo tenéis bastante bien documentado y sería también una manera a partir de ahora que vamos a utilizar. Nosotros, en todos nuestros proyectos open source, lo utilizamos en todo. ¿Vale? Y, bueno, con esta parte concluyo mi primera parte y os dejo paso con mi compañero Carlos, que nos va a contar cosas muy interesantes de la cache. Al final, uno de los puntos, todo el mundo sabe, para optimizar la aplicación, las aplicaciones, para mejorar el rendimiento es hacer uso de las caches. Por supuesto, es algo que no voy a contaros y que seguro que ya todos conocéis. Simplemente, al final, es algo que en distintos casos, simplemente recomendaros que cada cierto tiempo echéis un ojillo a cómo se está comportando vuestras caches. Yo no las dejaría y siempre las dejaría ahí. Habría, le daría cierto seguimiento para ver exactamente si estamos haciendo todo el acerto que tendríamos que hacer. Porque muchas veces, al final, por lógica de negocio, no estamos acertando y estamos minimizando el uso que se puede hacer de caché. No obstante, aquí lo que vamos a contar es la caché en la capa más alta que tenemos, si estamos hablando, por ejemplo, en una API o estamos hablando del cliente. Y es la comunicación que tienen entre ellos. Al final, es CP, en la certificación 1-1, define una serie de etiquetas para definir cómo queremos que se comporten las peticiones. De esta manera, vamos a poder hacer, vamos a poder evitar directamente que haya tráfico que se mueva entre las distintas partes o que ya cacheemos o descacheemos que volvamos a solicitar información a través de información que mandemos en esta comunicación. No solamente mandar los datos, sino también meter información para indicar estos hechos. empiezo por el disclaimer, que al final de este módulo, el middleware que vamos a utilizar, que es el response catching de ASP NERCOR, no funciona cuando la petición tiene una cabecera de authorized. Es decir, funciona para aquellos métodos que tienen que ser públicos, de tal manera que la información que cachemos no sea información que tenga que ser privada. Hecho este disclaimer, vamos a ver principalmente las etiquetas que estamos gestionando. Hay más allá de las que pongo aquí, estas son las que yo considero que son más importantes y que normalmente suele haber confusión entre entenderlo unos y otros. Tenemos el concepto de age, que al final es el tiempo que tiene la información que estamos dando. Yo la he podido cachear a primera hora de la mañana, pero si han pasado 5 horas, esa información ya tiene 5 horas de antigüedad. Esa información, cuando yo la comunique es el que gestiona la caché, es importante para que el consumidor pueda decidir si considera que esa caché está caducada o no está caducada. Algo parecido es el massage, solo que aquí se mueve la responsabilidad al que tiene la caché. Porque además de decir la edad que tiene, las 5 horas que os he dicho, le indicamos a partir de cuándo se tiene que considerar que esa información está caducada, que está stay. Entonces podemos tener 5 horas, pero como yo te digo que esa información dura 24 horas, el consumidor puede considerar que esa información todavía está sana. En X-Piles es algo bastante parecido a Max H, pero en vez de ir por segundos, lo que va directamente es en una época, en un punto de tiempo puntual donde directamente esa información se consideraría como inspirada. Y dos conceptos, al final dos etiquetas que parecen bastante parecidas, pero al final el funcionamiento es completamente distinto. Por un lado la etiqueta no caché, lo que significa es que la petición que estás haciendo no queremos que me la devuelvas con información ya vieja, con información que tú obtengas de la caché. Es decir, si yo te mando una petición, te hago una petición marcando como no caché, lo que significa es que quiero que aunque tú la tengas cacheada, ignores eso y vuelvas a calcular y a procesar la información. De tal manera que la información que me devuelvas, sea información reciente, sea información nueva. Con el No Store, lo que estamos especificando no es si la información que tú vas a devolverme viene de una caché o no. Tú puedes obtenerla donde quieras. Lo que queremos es que la información que yo te estoy mandando, esa petición, no la cachés. Simplemente que esa información se desvanezca. Tanto en la request como en la response tienen contenido parecido. Como esta final es más sencillo verlo directamente, vamos a correr una pequeña aplicación con una API, la API que viene por defecto de middleware, que viene por defecto de ASP.NET de API, la de web forecasting. Y lo que vamos a ver es cómo, qué tenemos que hacer para meter directamente este middleware de response cache. Meterlo es súper sencillo. Simplemente tenemos que meter, si veis aquí, metemos para inyectar los servicios con el app response cache. Aquí podríamos meterle option como puede ser el tamaño máximo de cache que queremos guardar, por ejemplo. Y simplemente consumir el middleware, con el use response cache. Tan sencillo como eso. A la hora de definir el endpoint, lo que vamos a meter, que es esta etiqueta, este atributo, donde le estamos diciendo en este caso, cacheamos. También va a hacer el procesamiento de las etiquetas, como os he dicho antes. En este caso le voy a decir que quiero que la cache la pueda cachear, esta petición la pueda cachear todo el mundo. Tanto yo la voy a cachear como el cliente o servidores intermedios, proxys intermedios pueden cachearlo. Y queda la duración que tiene, simplemente va a durar cinco segundos. A partir de los cinco segundos se va a perder la cache y vamos a hacer una nueva petición. Vale, muy sencillo. Tened cuidado si vais a hacer esta prueba. Al final con los navegadores automáticamente gestionan las etiquetas de cache control. Por eso voy directamente al app filter, donde vamos a ver de manera más segura que las peticiones que estamos mandando. Llamo al endpoint que hemos hecho. Si os fijáis, voy a llamar varias veces para que veáis. Veis aquí, si os fijáis, el body ha cambiado porque el cuerpo de atrás ha cambiado. Entonces vamos por aquí. Vamos a ver en primer lugar, no he hecho nada de caché, no he hecho nada de caché. Vamos a ver en la respuesta, en los headers, que le indicamos. Le vamos a indicar lo que hemos visto en la primera parte, el location. Le hemos dicho que era un any, es decir, que cualquiera puedo cachearlo. Eso se traduce en la etiqueta public. Cache control public. Massage es el cinco segundos en lo que va a durar esa caché. El cliente, a partir de esos cinco segundos, cuando tenga más edad de cinco segundos, lo puede considerar como obsoleta. Él ya directamente puede descartarlo y hacer la petición. Durante esos cinco segundos no tiene sentido que me vuelva a llamar otra vez al servidor. Son peticiones que no haría falta hacer, porque él ya sabe que esa información va a ser válida durante cinco segundos. Aquí si os fijáis, por ejemplo, que ya había pasado un segundo segundo desde la primera petición y la otra, le indicamos que la caché ya tiene un segundo. Súper sencillo. Hay una manera de evitar que no solamente que yo lo caché, sino indicarle al cliente que no me llame durante un periodo de tiempo porque no tiene sentido, le voy a devolver lo mismo. Es también tráfico que ahorramos entre cliente y servidor. Esto está muy bien, pero se queda un poco escaso cuando estamos trabajando con ciertos parámetros. Al final, una de las cosas que tenemos en la caché es que tenemos que cachear según el parámetro una información u otra. ¿Cómo se representa esto? También, muy sencillo. Tenemos el vary by query keys. En este caso también hay un vary by header, que podemos decir que según los valores que vengan en la query o los valores que vengan en la header, que cache de manera distinta. Entonces, esta misma solicitud, lo que he metido es al final que puedas pedir por ciudad la predicción, y lo que hemos dicho aquí es que la caché ya directamente dependa de la ciudad que me ha basado como parámetro. Si volvemos a hacer esta misma petición, en este caso llamamos al nuevo endpoint donde se le especifica la ciudad. Vamos a ver que hay un comportamiento similar. Ok, vais a ver cómo diferencia. La diferencia final, el caché control va a ser igual, el age, ahí no hay ningún tipo de diferencia. Voy a volver a hacer una y a llamar a otra ciudad en concreto. Hasta aquí mantiene el caché. Pero si llamamos otra ciudad, por ejemplo vivo, podéis saber cómo la caché es distinta. Ok, al final son dos gestiones de caché distintas. Nada más allá. La única diferencia ya, quitándome ya cosas, lo más importante es que esta información no siempre queremos que se quede almacenada ni se caché en el cliente ni se caché a lo mejor en estos proxys intermedios. Entonces, ¿cómo se puede representar eso directamente en response caché? Pues vamos a poder definirlo como privado. ¿Vale? Entonces, os comento aquí. También, además, aprovecho y os cuento de otra forma de hacerlo. Si no queréis al final especificar todas estas etiquetas una a una, porque a no de tus endpoints, sino tú tienes políticas transversales a través de tu proyecto, pues puedes definir eso en sí un profile. En este caso vamos a definir un profile que sea, quiero una, todas aquellas cachés que quiero que sean privadas, es decir, que no se quede en ninguna caché intermedia y que tenga un periodo de calidad muy corto. Entonces, puedo marcar todos los endpoints con esta etiqueta, llamo el profile name y simplemente aquí le especificamos dentro de las opciones del app controller, creamos un nuevo caché profile que sería private sort. ¿Vale? Muy sencillo. Si llamamos aquí, para que veáis la diferencia, simplemente, si llamamos a esta caché, vais a ver como diferencia que lo que está metiendo es caché control no store. ¿Vale? A efectos prácticos esto no cambia a nivel de servidor, pero la información que estamos diciendo de esa información va a cambiar en cómo se tiene que comportar el cliente. El cliente, al recibir esto, directamente no puede dar la información. ¿Vale? Súper sencilla. Pero, Carlos, una cosa también que también comentar, ¿no? Que esto es algo más adicional a utilizar la caché que tenemos de servidor o incluso utilizar un CDN o tema para servir ficheros estáticos. Hay que decir que todas estas técnicas lo que nos van a hacer es que la aplicación haga más rendimiento. Lo digo porque, por ejemplo, nosotros en Dubai 360 hicimos mucho uso intensivo de este middleware. Aparte de tener un CDN para servir las imágenes, servíamos también mucha información de Jasons en base a lo que has enseñado del Vari by Query por idioma, por ejemplo, todas esas cosas. Al final, haciendo pruebas y tal, tuvimos una mejora brutal en la aplicación. Además, es una aplicación que tenía que ir muy fina, no solamente en web, sino tenía que ir también fina en mobile, en iPads y tal. Y todo este tipo de cosas nos vinieron absolutamente genial. Justo. Es que ahí lo que me parece interesante es no solamente llamo a una caché como que nosotros tenemos responsabilidad. Si no es el cliente, le puedes ya decir cierta información para que ahorre las llamadas. No me llames y ves que no te va a hacer falta. Parece algo que es un ahorro preventivo. Directamente evitamos hacer ciertas llamadas. Esto es lo que comentas. En ese sentido, también el que estaba comentando, para evitar hacer llamadas, al final lo de la caché está muy bien. Yo le digo que a lo mejor en este caso son 30 segundos. Durante esos 30 segundos ni me llames. Te pasa el message y el cliente puede saber que durante esos 30 segundos su información está correcta. Pero normalmente metemos un tiempo muy corto. Imaginaos que esos 30 segundos han pasado. Por tanto, el cliente, sin necesitar la información, vuelve a llamar. Pero muy probablemente la información no haya variado. Entonces, es un sinsentido tener que volver a recibir la petición, volver a hacer el procesamiento y volver a contestarte y volver a serizar toda esa información. En ese sentido, lo que entra también a nivel de certificación de SFDP está el concepto de ICTAC. ICTAC al final lo que es es una versión de un cierto contenido. La información que nos comunicamos, imaginaos que le ponemos una especie de identificador. De tal manera que si yo te pido mi información, te paso el identificador ZZ1 y si hago una modificación de tal manera que añado y imaginado un elemento, esa información ha sido versionada y ha cambiado. Ya no te volveré el ZZ1, te volveré el ZZ2, imaginaos. ¿Vale? Entonces, de esa manera lo que podemos conseguir es que el cliente nos indique cuál es la versión que ellos tienen y el servidor le diga si estamos en la versión o ha habido una modificación. No lo digo, lo cuento. Lo cuento aquí y vamos a ver. Entonces, para ello, vamos a hacer un ejemplillo, vamos a hacer también igual y vamos a ver cómo se representa el ICTAC. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a nosotros a nivel de código? El respond caché automáticamente está preparado sin que hagamos nada a recibir los ICTACs. Lo único que no tiene es la generación de ICTACs. ¿Por qué? Porque como está en especificación nos indica cómo se construye este ICTAC. Puede ser a lo mejor el ID de la posición donde tienes la memoria en Revit, por ejemplo, o un checksum. Como tal. Por eso tenemos nosotros la libertad de hacerlo como queramos. También indicaros que el ICTAC no tiene por qué apoyarse en un respond caché. Tú puedes coger directamente hacer la petición y simplemente calcular, sin que esté cachéada la información, calcular una y otra vez, generar que ese contenido de información tiene la versión ICTAC ZZ2. Que son independientes. En este caso lo utilizamos con el respond caché. Lo que hay que meter para que la petición de respond caché también nos incluya el ICTAC. Aquí lo que hemos hecho en este caso es definir un filter attribute. ¿Vale? Este filter attribute lo hemos definido que se ejecute nada más terminar el action una vez que ha sido ejecutada. Si entra mucho en detalle y como lo hemos generado, que al final teníamos haciendo un SHA-1, cogemos el contenido, obtenemos el SHA-1 para devolver un checksum. Para que veáis aquí únicamente lo que hemos hecho es que cuando la petición es un GET y ha ido todo OK, en la respuesta sea OK, generamos un ICTAC. Un ICTAC que al final es un string. Y lo vamos a meter, aquí podéis verlo, lo metemos al final dentro de una cabecera específica de ICTAC. De tal manera que el contenido, esta versión de contenido, se identifica con este ICTAC en concreto. Si vamos aquí, vamos a volver a hacer una de las peticiones. Tengo un endpoint preparado. ¿Vale? Se me olvidó, simplemente. Comentaros. ¿Qué tiene de especial este ICTAC? Para no hacer el ICTAC puede tener un cierto coste calcular el checksum. Lo que hemos hecho es que en este action filter lo que tenemos que hacer es marcar simplemente el método que queramos que utilice este ICTAC con ICTAC filter. OK, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la misma petición que hemos hecho antes. Y os vais a fijar simplemente aquí lo que estamos devolviendo. Este ICTAC, ¿vale? Devolvemos la misma información con este ICTAC. Es decir, la información que mandamos la estamos indicando cuál es el ID de versión, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué sirve esto? Para que ahora llegue el cliente y cada vez que nos haga una solicitud nos puede indicar. OK, devuélveme la información X, pero esta es la última versión que tengo yo. ¿Os fijáis? Aquí la diferencia, simplemente, hemos hecho la misma llamada, pero si ya tiene la misma versión, ¿para qué te la voy a serializar y para qué te la voy a mandar? Vamos a darnos ese ancho de banda. Te devuelvo directamente un 304 porque nada ha cambiado. ¿Por qué? Porque la solicitud que tú me has hecho coincide con la solicitud que ya tengo. Si, por ejemplo, con este mismo ICTAC pasara el tiempo que tenemos, que son 30 segundos, si volvemos a llamar, veis que ha vuelto a hacer un 200. ¿Por qué? Porque la versión ha cambiado. Imaginamos que ha habido un cambio por detrás y la información a servir por el servidor ha sido modificada. Por tanto, ha cambiado el ICTAC. Al no coincidir, se vuelve a hacer. Este es un mecanismo muy sencillo, un compromiso que al final tienen que seguir todos los navegadores y que tienen que tener las librerías de clientes para evitar hacer esta información. Con esta librería nos ahorramos ya tanto el procesamiento, que lo dejamos en la parte más alta hasta la cache, como principalmente la serialización de información entre clientes y servidores. Muy sencillo, ¿eh? Vuelvo a poner y vamos con el siguiente punto bastante relacionado con ello. También para evitar el ancho de banda que mandamos, vamos a reducir al final la información que tenemos, vamos a intentar comprimirla para que ese tráfico que se manda entre unos y otros sea más pequeño. Al final utilizando encodings directamente de compresión. ¿Cuándo tiene sentido utilizar un encoding de compresión? Cuando ya no tengamos una compresión disponible por el propio servidor, es decir, un módulo de IS, un módulo de Nginx, por ejemplo, si eso ya no lo dan, no hace falta que nosotros lo habilitemos a nivel de software. ¿Cuándo también tiene sentido? Cuando realmente tenga sentido, cuando no sea inútil. ¿Cuándo puede ser inútil? Cuando ya, por ejemplo, hay un fichero que nativamente ya está comprimido. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es meter más ruido y gastar procesamiento inútilmente porque no vamos a conseguir nada. Por ejemplo, con un PNG. No tiene sentido comprimir un PNG porque no vamos a conseguir nada efectivo. Dentro de ese encoding que gestiona Microsoft, vamos a distinguir varios. Vamos a hacer una solicitud, ahora veremos, y él elegirá el que tiene por defecto, el encoding que tiene por defecto. Antes de ver el ejemplo, tenemos en este caso tres disclaimers. Antes solo teníamos uno, tenemos en este caso tres. Es cuando estamos utilizando HTTPS, hay que tener en cuenta por qué por defecto viene deshabilitado. Hay una variable que se llama enable HTTPS y que por defecto viene a false. ¿Por qué? Porque puede haber un problema de seguridad. Cuando tenemos páginas dinámicamente generadas, realmente este HTTPS con la compresión nos puede llevar a una brecha. Hay dos ataques, que son el crime y el breach, que son los, si queréis ver documentación, que significa cómo nos pueden atacar a través de eso. Entonces tener cuidado, lo primero, ver si realmente tiene sentido para vosotros y desconfiar si tenéis HTTPS para hacer una compresión. También ya a nivel práctico, si estáis utilizando Nginx o un proxy inverso, que ahora es bastante habitual, Kubernetes, etc. Hay una etiqueta para comunicar entre clientes y servidores, que es el protocolo, que es el acerte encoding. Pues directamente Nginx la quita. Entonces, si queréis directamente utilizarlo con Nginx, tenéis que ver, pues es sencillo al final hacer un shortcut, pues hacer un bypass del problema y saltarlo, ¿vale? Pero tenéis que hacer una solución. Y también lo mismo que nos preguntábamos antes. Si directamente es una información que necesita ser autorizada, que es información personal, directamente tampoco se permite el response compression. Entonces tampoco vamos a poder hacerlo. Verlo es también súper sencillo y meterlo más todavía. Vamos al proyecto. Dejadme cambiar el proyecto de arranque. Lo paro. Si no, no aparece. Ahí está. Vale. Mientras va ejecutando, os cuento lo que hemos tenido que hacer. En el startup. Mucho te estoy pidiendo, maquinita. Vale. Meterlo es tan sencillo como en Configure Services meter app response compression, donde directamente va a inyectar, al final, las clases que necesita. Hay distintas opciones. Podemos especificarle cuáles son los proveedores que queremos gestionar. Por defecto, estos dos proveedores, que es broadly gzip, lo van a meter. No hace falta que lo especificemos. Si queremos meter un proveedor custom, que se puede desarrollar, tenemos la opción de hacerlo también. Si queremos, al final, nuestro propio algoritmo de compresión. Después, respecto a los mime types que puede generar, hay una serie de mime por defecto, como puede ser json, puede ser xml, print text, etc. Pero podemos añadirle, podemos meter más. En este caso, tenemos, por ejemplo, que también comprima las imágenes SVG. Vale. Entonces, simplemente add response compression. Y aquí, directamente, a nivel de middleware, le indicamos que haga el view response compression. Tan sencillo como eso. Entonces, vamos a volver otra vez al filter. Y vamos a llamar al mismo endpoint. Voy a quitar la parte de itax, que no tiene sentido. Y volvemos al endpoint que habíamos utilizado antes. Voy a ver. Vale. Hacemos la llamada. A ver si lo puedo. Vale. Perdóname, que estaba al revés y me estaba cosando. Vale. Veis que, directamente, hemos engordado con un poco de texto, para que sea un poco más gordo. Y veamos si tiene sentido la compresión o no. Hemos metido esta descripción. Veis, más o menos, el tamaño que está rondando en esta petición. Entonces, ¿cómo indica cuál es el protocolo al final de seguir? ¿Cuál es la especificación? El cliente siempre indica, con la etiqueta, accept encoding, de especificar cualquiera. ¿Vale? Le puedo indicar que cualquiera me vale, como puede ser este. ¿Vale? Le estamos diciendo, cualquier protocolo me vale, elige tú el que consideres. Y aquí, si os fijáis, la respuesta va a decir, ok, te lo he comprimido utilizando Brodly, el contenido de Brodly. Si queremos un en concreto, podemos hacerlo. Si queremos, al final, si queremos que sea más óptimo en la cantidad de compresión respecto al rendimiento, también se puede especificar. Por ejemplo, si queremos utilizar Gzip, le podemos decir, ok, utiliza Gzip, y si no, utiliza PR. ¿Vale? Y aquí, en este caso, como lo estamos especificando, ¿vale? Podemos, puede coger al final que sea por defecto. Una cosa simplemente indicar, que es este, el body, es al final que vamos indicando desde la caché, que este, que según el accept encoding, si estamos utilizando una cabecera u otra cabecera, es decir, esta cabecera, la caché tiene que ir guardada distinta, para que al final no mezcle la caché de cosas comprimidas con no comprimidas y los tipos de compresión como tal, así. ¿Vale? Súper sencillo. Tened en cuenta los disclaimers, pero habéis visto lo fácil que se mete al final y reducimos, como estáis viendo, al final la reducción es bastante, casi una décima parte. ¿Vale? Algo súper sencillo y que podemos hacer, tened en cuenta los disclaimers simplemente. Luis, ¿sigues tú? Bueno, pues continuamos. Otra pata que me gustaría en este caso también tocar es el tema de la inyección de dependencias. Podéis leer muchísimo de ellas. Yo normalmente lo que he solido encontrar son estos dos, estos dos puntos, ¿vale? Lo que suelo encontrar. Scope Services in Background Services, ¿vale? Cómo utilizar servicios Scope en cosas que son singleton, ¿vale? En este caso el ejemplo casa bastante con los background services, ¿vale? Y evitar llamadas a build service provider, ¿vale? En el primero de los casos es utilizar correctamente las dependencias. En el segundo es un antipatrón que ocurre bastante y que vais a ver los problemas que tiene y vamos a ver cómo solucionarlo, ¿vale? Entonces, para esto vamos a hacer una demo, que es venirnos aquí. Este, os voy a comentar el primero de los patrones. ¿Cómo se utiliza en un Hosted Services bien una dependencia Scope con un diricontes? Es inyectarnos siempre y Service Scope Factory, ¿vale? Dentro del proceso del background processing, crearnos un Scope. Esto es lo que hace crear un Scope para aquí, para utilizar aquí. Aquí podemos utilizar ese Scope, ese Service Provider, que lo que nos va a devolver es un contexto. En este caso, 3H, ¿vale? Seguro, para no que tengamos problemas de concurrencia con otros hilos. Hacer lo que tengamos que hacer, que en este caso hemos hecho una sorrada, como llamar al tool is action, y ejecutarse. Pero lo interesante de aquí es ver cómo se consume correctamente un servicio Scope dentro de algo que es Singleton, como son, por ejemplo, los background services, los Hosted Services de ASPN Score, ¿vale? Porque hay mucha gente que normalmente tiene problemas al utilizar esto. Y otra que digo, que además me he encontrado varias y están muy comunes, es el hecho de imaginaros que tenéis un caso. Tenéis que popular unas opciones que son multi-tenancy con todos los tenants que vienen de la base de datos, por ejemplo. Claro, yo necesito utilizar el Configure y utilizar las options. Y claro, necesito el Service Provider aquí, porque tengo que resolver un servicio multi-tenant que es el que va a conectarse contra base de datos y volverme los valores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, fácil. Como tengo aquí el Service y llamo al Build Service Provider. Caca. Aquí os lo pongo. Warning. Esto, porque no estamos en una Startup, pero si esto os vais a una Startup y lo hacéis, va a ser el compilador el que os lo diga, ¿vale? Si venís aquí y hacéis esto, vais a ver que automáticamente tenéis un Warning diciéndoos cada llamada a Build Service Provider lo que va a hacer es que va a construir todos los singletons que haya en el contenedor de dependencias. Todos y cada uno de ellos. Con lo cual, podemos tener problemas, estamos incurriendo en que estamos construyendo otra vez todo el grafo que tengan esos singletons. Para nada, ¿vale? Porque hay soluciones para esto. ¿Cuál es la solución? Bueno, lo que vamos a hacer también es, vamos a ejecutar este código y vamos a ver que lo que os digo realmente es verdad, ¿vale? Vamos a demostrar que efectivamente, cada vez que llamamos al Build Service Provider, tenemos ese problema. Bueno, aquí como veis, es un ejemplo para que veáis cómo ejecutar perfectamente y sin ningún problema el Scope Factory. Vamos a coger esta URL de aquí, vamos a venir aquí y vamos a poner API Options, que creo que se llama el endpoint. Vamos a ejecutarlo. Esto se va a ejecutar. Tenéis aquí este código malo, ¿vale? Cogemos el Multitenant Services, nos vamos al Inmediate Window. Voy a poner aquí una pantalla un poco más grandecita, aquí para que lo veáis todo bien. Y vamos a coger el GetHashCode que nos da 29, ¿vale? Ahí tenemos ese GetHashCode. Si nos vamos aquí y volvemos a llamar y volvemos a construir, volvemos a abrir la ventana de inmediato y volvemos a llamar a este Multitenant, como veis, tenemos otro Singleton completamente distinto. Antipatrón. ¿Cómo solucionamos este problema? Bueno, pues si yo necesito hacer esto, existe un patrón con las Configuration Options. Vamos a hacer aquí un Control-KC y vamos a comentar todo esto. Vamos a quitar este punto de ruptura, que es este que veis aquí. AddSingleton de eConfigureOptions, ¿vale? eConfigureOptions de Multitenants y Options y esta clase. Esta clase implementa eso y lo que hace es, por constructor, podemos recibir el Service Provider. Con ese Service Provider podemos llamar al Multitenant Service y recuperar los tenants, ¿vale? Esta es una manera sin tener que llamar al Big Service Provider. ¿Que tenemos que ser una dependencia Scope? Podemos inyectarnos el eServicesCopeProvider que dice el eServicesCopeFactory que visteis en el otro y resolver, por ejemplo, aquí el DiviContest o lo que sea, ¿vale? En este caso, dependiendo qué tipo de ambiente o qué tipo de pipeline vamos a resolver en un caso u otro, ¿vale? Estos son, normalmente, los problemas que suelo ver cuando miramos este tipo de aplicaciones, ¿vale? Más cosas. Seguridad en aplicaciones, ¿vale? Esto viene a raíz de un problema que nos encontramos en una API que utilizaba iDesprehecibles, en este caso eran los enumerados, los incrementales de base de datos. Pues, haciendo un pentesting, sacamos un endpoint que pasándole un autoincremental, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a un endpoint de documentos, pues, estábamos descargando todos los documentos que tiene el sistema, en este caso eran DNIs, pasaportes, un montón de información confidencial. Para evitar esto, porque muchos decís, bueno, lo podríamos quitar con GUIDs, pero los GUIDs en base de datos ocupan mucho, ocupan mucho más el índice que un entero, a muchos de veas no les gustan, no son monótonos crecientes, y hay una serie de problemas que tiene su uso y que hay mucha gente que, bueno, yo quiero utilizar iDes, ¿qué puedo hacer utilizar iDes y que no sean predecibles? Pues, hemos creado un paquete, que os dejamos aquí en el enlace, que se llama spncordhashid, que está basado en una librería que hay que se llama HasIDs, que genera este tipo de hash, y que utilizarlo es tremendamente sencillo. Para que veáis qué sencillo es de utilizarlo, vamos a ver cómo podíamos cambiar una app. El paquete ya lo tengo instalado, lo que voy a hacer es añadir addhashid, para que veáis que en dos pasos vamos a tener nuestros iDes van a dejar de ser predecibles y vamos a poder seguir trabajando con enteros. Lo primero que vamos a generar es un solve, ¿vale? Un solve, imaginaros, complejo, que nos permita, pues, generar, tal, esto lo tendríamos seguro en un kibol, en algún sitio seguro, para que nadie nos lo cogiese. Y también le podemos especificar de cuánto tamaño mínimo queremos que sean los hash. ¿Vale? Con esto está configurado HasID. Y a nuestros DTOs lo que vamos a devolver a las vistas, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Pues venir aquí y decirle que esto tiene un JSON Converter, ¿vale? Este JSON Converter, que es de existente JSON, no de Newtonsoft. Ojo, muy... tener en cuenta eso. Y luego tenemos el HasID JSON Converter, ¿vale? Han creado una APR también para valores nulables, ¿vale? Incluso podemos añadir aquí... Si hay, voy a... ¿Vale? Vais a ver que el controller es un controller tonto al que le pedimos API Security Customers. Vamos a ejecutar esto un momento. Vamos a devolver, efectivamente, que nos devuelve ese valor. ¿Vale? Esto sería API Security Customers 1. Como veis, devuelve el 1, devuelve el 2, ¿vale? Estamos haciendo que sea algo predecible. Nos vamos a venir al DTO. Vamos a habilitar nuestro converter para que entre HasID en juego aquí. ¿Vale? Al final es un tema de serialización con JSON. Es como lo hacemos. Ahora me vengo aquí, pido el Customer 2 y mirad qué diferencia. ¿Vale? Veis el ID que ha cambiado. Claro, ahora podéis decir, ¿vale? Y ahora, ¿cómo traduzco esto a un entero? Bueno, pues lo que hemos hecho es crear también un Model Binder y un Route Constraint para que una vez que pongáis este valor que viene por aquí y lo pongamos aquí, pues a nuestra API entre ese valor y automáticamente internamente se nos convierta en un entero. ¿Vale? Con lo cual es tremendamente útil y eficaz para evitar este tipo de problemas. Y luego también, por favor, no reinventemos la rueda en cuanto a seguridad y estándares. Ya hay estándares con los que podemos proteger APIs como es OAuth 2, OpenID Connect. No nos inventemos nuestra propia seguridad. Por favor, no utilicen flujos como ROPC, el Grand Time Password famoso. Montar un servidor o IDC es tremendamente sencillo con Identity Server o con OpenDIC o hay varios. Simple o IDC Server creo que es otro. Basémonos en estándar y quitenos problemas. Validemos la audiencia de los tokens, ¿vale? La audiencia es importantísimo porque eso va a poder hacer que no nos puedan pasar otro token de otra API a nuestra API y que nuestra API diga, bueno, pues este token es mío porque es de mi audiencia o no es mío porque me viene de otra audiencia. Con lo cual podemos evitar bastantes problemas de seguridad. Y en NET5 a JWT Builder añadir opciones para poder incluso manejar cachés de tiempos de ir a por las claves públicas del endpoint de JWKS en OpenID Connect para poder validar esas claves y demás que antes era una cosa que no podíamos hacer, ¿vale? Esto hasta aquí sería más o menos un poco aspectos de seguridad. Y sin más voy a dejar a mi compañero Carlos que siga contándoos también otras cosillas muy interesantes. Una de las cosas que al final tenía Cesar Coch, una de las novedades, una de las más interesantes, es el concepto de IASync Enumerable frente al IASync normal que tenemos. Al final, ¿cuál es la problemática? Estos IASync Enumerables lo que viene a representar son asyncs extremes. ¿Por qué? Teníamos la anteriormente, podemos utilizar un método que tiene un iterator. Podemos tener o bien por yield, por ejemplo. Por otro lado, podremos tener métodos que son asíncronos, pero lo que no podemos tener son métodos que a la vez fueran con iterator y pues sean asíncronos. Entonces, eso es lo que directamente se necesitaba. ¿Por qué? Porque lo que queremos es poder hacer accesos asíncronos, por ejemplo, a nuestra base de datos y según lo vamos teniendo la información, vamos mandando esa información para que esté disponible. ¿Vale? Por ejemplo, un ejemplo a lo mejor que es muy visible de ver. En Cosmos DB, o por ejemplo, cuando estamos leyendo una tabla de Azure Table, cuando hacemos directamente un filtro, vamos a tener ese continuation token. De tal manera que nosotros hacemos una petición de manera asíncrona, nos devuelve, imaginaos, mil registros y tenemos que ir con un while, ir leyendo hasta que finalicemos lo que tengamos que finalizar. Al final de todo, cuando hemos construido todo, cogemos y mandamos la información al invocante. Esto al final está claro que es poco efectivo. Cuando lo más interesante es hacer las peticiones asíncronas a Azure Table, por ejemplo, y cuando tengamos, poder ir mandándolas en ese momento, aunque nosotros sigamos haciendo otras llamadas y leyendo. Eso es lo que nos va a permitir el ya sin que no me digan. Entonces, partimos, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Partimos de una forma de acceder a los datos de manera síncrona, como puede ser aquí al final llamar un repositorio y hacer el get products de manera síncrona. Y podemos ir mandando la información con G, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer esto? El servizador lo que va a hacer es hacer una caché de esta información y la va a mandar al final. ¿Qué es lo óptimo? Que utilizando con IAsync en Numerable, lo que vamos a hacer es hacemos la petición asíncrona de los datos. Podemos ir trabajando en ello ya directamente. Fijaros aquí en la sintaxis, en la guita está aquí metido. Y vamos trabajando directamente en esta información y haciendo G para ir mandando según procesemos cada uno de los productos, lo vamos mandando. Es cierto que el servizador hoy por hoy hay un issue metido. El servizador, tú cuando llames, no va a saber que te llega toda la información. Por el tipo de información que es, al final estamos trabajando con JSON. Pero lo que sí que permitimos es que al invocante le pueda llegando la información en modo stream. De tal manera que puede ir trabajando y no tener que estar esperando a que se complete el 100% de la información. Pero es algo que a nivel de rendimiento hay que plantearse. No en todo caso tiene sentido. En aquellas cosas que son puramente síncronas, no tiene sentido utilizar el Numerable porque estamos cargando más. Pero en el resto de casos, en los casos donde vemos que sí que pueda aplicar, es algo que tenemos que considerar. Otra cosa también de las bases, que al final todos utilizamos excepciones, pero no siempre las utilizamos de manera correcta. ¿Por qué? Hay que tener bastante cuidado. Las excepciones son muy útiles, pero hay que tener cuidado porque son muy costosas. Tienen al final varias órdenes de magnitud más que un código normal y corriente. Por tanto, tenemos que utilizarlo cuando realmente interesa. ¿Cuándo no tenemos que utilizarlo? Para gestionar al final el código del flujo de nuestra aplicación. Al final no utilizar esas excepciones para ir por un sitio o por otro. ¿Qué es lo que sí que tenemos que hacer? Tenemos que intentar evitar las excepciones que realmente no son excepciones, que es algo que puede ser prevenido y, por tanto, tratado previamente. Hay dos patrones que creo que son interesantes. Al final no tiene ningún misterio, solo que tiene nombre de patrón. El primer es TesterDuel, que no deja de ser. Si ves que algo crees que puede fallar, valida antes y después llama. Solo llama cuando la validación haya sido correcta. Ejemplo tonto, una colección que puede ser read only, verifica antes de hacer el app, verifica que realmente es read only. Es una tontería de código, pero ya estamos evitando una excepción que podríamos comer, que después podemos capturarla, pero es un coste que nos estamos ahorrando con un código que no va por excepción. Y el otro lo llaman 3 parts pattern, pero realmente lo importante ahí es el try. Ahí lo que tenemos que hacer es, es un patrón donde normalmente lo que hacemos es, intentamos hacer una operación. Si ha ido correcta, devolvemos un booleano y el resultado, si voy al resultado, lo devolvemos en un out. ¿Cuándo se utiliza? Pues en este caso, como el que he puesto, como puede ser un parseo, o yo normalmente donde más lo utilizo, al final son con diccionarios. Si el diccionario, la clave por la que estoy pidiendo no está, no quiero que rompe, lo capture y después lo mande. Ya directamente llama un método try parts y él ya me dice directamente sin excepción, sin lanzar excepción, si ha podido encontrarlo o no. Al final son reglas muy sencillas, pero nos tenemos que intentar quitar las excepciones que son absurdas, las que podemos prevenir. Por tanto, no es una excepción. Luis, creo que hemos contado al final bastantes cosillas, ¿no? Sí, yo creo que hay bastante miga por donde estudiar y aprender. Seguramente muchos la sabía y a lo mejor otras no. Preguntadnos lo que queráis, estamos encantados de resolver cualquier tipo de duda. Y lo dicho, un placer, Carlos, estar aquí en esta .NET tan especial contigo. Y nada, pues eso. Gracias a todos y os esperamos en la siguiente. Que pueda ser esta vez sí presencial y vernos las caras y estar todos juntos. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.